Luz de Cristo 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 Exulten por fin los coros de los ángeles Exulten las jerarquías del cielo Y por la victoria del Rey tan poderoso Que las trompetas anuncien la salvación Goce también la tierra inundada de tanta claridad Y que, radiante con el fulgón del Rey Eterno Se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero Alégrese también nuestra amada Iglesia Revestida de luz tan brillante Resúe en este templo con las aclamaciones del pueblo El Señor esté con vosotros Y con el Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Aclamar con nuestras voces Y con todo el efecto y afecto del corazón A Dios Invisible, el Padre Todopoderoso Y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo Porque Él ha pagado por nosotros Al eterno Padre en la deuda de Adán Y derramando su sangre Canceló el recibo del antiguo pecado Porque estas son las fiestas de Pascua En las que se inmola el verdadero Cordero Cuya sangre consagra las puertas de los fieles Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas Nuestros padres Nuestros padres Y los hiciste pasar a fiel mar rojo Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció Y de la oscuridad del pecado Son restituidos a la gracia Y son agregados a los santos Esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte Cristo asciende victorioso del abismo ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo que entregaste al hijo Necesario fue el pecado de Adán Que ha sido borrado por la muerte de Cristo ¡Feliz! La culpa que mereció tal reventor Y así Esta noche santa Ahuyenta los pecados Las las culpas Devuelve La inocencia a los caídos La alegría a los tristes ¡Qué noche tan dichosa! En que se une el cielo con la tierra Lo humano y lo divino En esta noche de gracia Acepta Padre Santo Este sacrificio despertivo de alabanza Que la Santa Iglesia te ofrece Por medio de sus ministros En la solana afrenta De este sirio Hecho con cera de abejas Te rogamos Señor Que este sirio Consagrado a tu nombre Arda sin apagarse Para destruir La oscuridad de esta noche Y como ofrenda agradable Se asocia a las lumbreras del cielo Que el lucero matinal Lo encuentre ardiendo Ese lucero que no conoce ocaso Y es Cristo Tu Hijo resucitado Que al salir del sepulcro Brilla sereno Para el vinaje humano Y vive y reina glorioso Por los siglos de los siglos Amén En este momento se apagan las luces Y escuchamos la palabra de Dios Vemos el momento de apagado De cada una de las velas De los asientos Y como les digo La palabra del Señor Ahí está En nada resucitará el Señor Lectura del libro del Génesis Al principio Creó Dios del cielo y la tierra Y dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza Que domine los peces del mar Las aves del cielo Los animales domésticos Los reptiles de la tierra Y creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios los creó Hombre y mujer los creó Y los bendijo Dios Y les dijo Crecer Multiplicado Llenar la tierra Y someterla Dominar Los peces del mar Las aves del cielo Los vivientes Que se mueven Sobre la tierra Y dijo Dios Mirad Os entrego Todas las siervas Que engendran semillas Sobre las paves de la tierra Y todos los árboles frutales Que engendran semillas Os servirán de alimento Y a todas las fieras de la tierra A todas las aves del cielo A todos los reptiles de la tierra A todo ser que respire La hierba verde Les servirá de alimento Y así fue Y vio Dios Que todo lo que había hecho Y era muy bueno Palabra de Dios Alamos Señor Envía tu espíritu Señor Y repuebla la paz de la tierra Envía tu espíritu Señor Y repuebla la paz de la tierra Bendice a mí al Señor Dios mío Qué grande eres Te vistes de belleza y majestad La luz te envuelve Como un manto Envía tu espíritu Señor Y repuebla la paz de la tierra Ascendaste la tierra Sobre su cimiento Y no vacilarás jamás La cubriste con el manto Del océano En que las aves Se posaron sobre las montañas Envía tu espíritu Señor Y repuebla la paz de la tierra De los marantiales Sacan los ríos Para que fluyan Entre los montes Junto a ellos Obitan las aves del cielo Y entre las fronteras Se oye su canto Envía tu espíritu Señor Y repuebla la paz de la tierra Desde tu morada Vienen los montes Y la tierra Se sacia de tu Acción fecunda Hace frotar hierba Para los ganados Y porrajes Para los que sirven Al hombre Envía tu espíritu Señor Y repuebla la paz de la tierra Cuántas son tus obras Señor Y todas las hiciste Con sabiduría La tierra está llena De tus criaturas Bendice alma mía el Señor Envía tu espíritu Señor Y repuebla la paz de la tierra Oremos Dios tu poderoso y eterno Admirable siempre en todas tus obras Que tus reunidos comprendan Como la creación del mundo En el comienzo de los signos No fue obra de mayor grandeza Que el sacrificio pascual de Cristo En la plenitud de los tiempos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!